de las últimas horas que han ocurrido en Barranca Bermeja y el Magdalena Media. Bienvenidos. Sicarios acaban con la vida de patrulleros de la Policía Nacional en San Pablo, sur de Bolívar. El uniformado respondía al nombre de Jorge Andrés Bernal Rojas. Director de la DIAN de Barranca Bermeja habla en esta emisión sobre beneficios tributarios. Comunales de Barranca Bermeja se reunieron con el gobierno local y concretaron proyectos para sus sectores. Iglesias cristianas adelantarán jornada de rechazo al aborto en acto a cumplirse a partir de las dos de la tarde hoy en el parque Camilo Torres. Aceptación ha tenido la guía de aves publicada recientemente por Unipaz y el distrito de Barranca Bermeja. Conozca en esta emisión el más reciente reporte de las autoridades de salud sobre el comportamiento de la pandemia del COVID diecinueve en este distrito. En los deportes tenemos la previa del juego de visitante de alianza petrolera antideportivo pasto a jugarse el próximo martes. Y al cierre, Escuela Vallenata de Fermín Acosta ya inició actividades de formación en dos mil veintidós con el patrocinio de productos las delicias, delicias, líder en limpieza, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información, la Policía Nacional está de duelo. Ayer fue asesinado uno de sus uniformados en San Pablo, sur de Bolívar. De varios impactos de arma de fuego fue asesinado un patrullero de la policía a la tarde del sábado en San Pablo, sur de Bolívar. Su nombre Jorge Andrés Bernal Rojas. El comandante de la policía del Magdalena Medio, coronel Alexander Sánchez Acosta, condenó el hecho. En un ataque sicarial fue asesinado vilmente nuestro compañero, quien se desempeñaba en labores de inteligencia desde hace tres años contra el terrorismo y manifestaciones criminales de los grupos armados en esta región del país, contra la subestructura Luis Alfonso Echavarría, del clan del Golfo, que delinque en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. El crimen se presentó frente a las instalaciones de la Fiscalía a momentos en que el uniformado se encontraba afuera de las instalaciones, donde fue abordado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta XTZ y quienes le propinaron varios disparos en estado de indefensión. En articulación con la Fiscalía General de la Nación, dispondremos de todas nuestras capacidades para esclarecer este hecho. No descansaremos hasta dar con la captura de los responsables. El crimen contra el miembro de la CIPOL ocurrió a las 5 y 45 de la tarde del sábado en la mencionada Municipalidad Sur Bolivarense. Beneficios tributarios de la DIAN van hasta el próximo 31 de marzo, así lo da a conocer el director de la entidad en Barranca Bermeja. El director de la DIAN en Barranca Bermeja, Medardo Melo, explicó los beneficios que hasta el mes de marzo, día 31, tienen los contribuyentes que adeudan el pago de sus obligaciones tributarias. Desde la dirección seccional de impuestos y aduanas de Barranca Bermeja, en el marco del desarrollo del programa al día con la DIAN, tengo el gusto de informar a todos nuestros contribuyentes que tienen deudas vigentes de pago para que atiendan la comunicación que les estaremos enviando durante estos días a través de cualquier medio, ya sea como un mensaje de texto, un correo electrónico o una llamada telefónica o incluso con visita de algunos de nuestros funcionarios. El funcionario explica en qué consisten estos beneficios y advierte sobre las implicaciones de no pagar las obligaciones con la DIAN. Dicho beneficio consiste en un principio de favorabilidad en la etapa de cobro en el pago de los intereses moratorios causados por los tributos adeudados. Dicho beneficio establece que deben pagar antes del 31 de marzo del 2022 las obligaciones que estuvieran vigentes a 30 de junio del 2021, en donde deberán pagar el total del impuesto adeudado y aplicar el interés bancario corriente vigente a la fecha. Ello implica en una reducción aproximada de un 30 por ciento respecto del interés definido en el estatuto tributario, en donde nos autoriza la tasa de interés de usura menos dos puntos. Durante el presente mes y hasta el próximo 31 de marzo de este año y plazo para el pago de estas obligaciones con el Estado colombiano. En Chrome encontrarán experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar su sonrisa. Aquén de su cita y visite www.cron.com.co. El Coliseo Cubierto Luis F. Castellanos sirvió de escenario para el encuentro de dignatarios comunales y el gobierno local. En el Coliseo Luis F. Castellanos se celebró encuentro de líderes de los grupos de acción comunal de Barranca Bermeja con el gobierno distrital. Me voy feliz para la meseta San Rafael porque en el informe que le voy a pasar a la comunidad, por lo menos una de las necesidades sentidas, el proyecto del agua, lo vamos a empezar a revisar, el gasoducto domiciliario rural, vamos a empezar a hacer una serie de reuniones, ya hay algunos acercamientos con la gobernación, con Ecopetrol, ahora el señor alcalde nos da el aval. Vamos a construir el centro administrativo rural, que es una construcción donde van a estar las oficinas de la inspección de policía, la oficina de los ediles y la oficina de la Junta de Acción Comunal. Principalmente en la Comuna 7 recibimos unas buenas noticias, mejoramiento en la vía, en la malla vial de las vías principales de nuestra comuna, que mejoran la calidad de vida de los habitantes. Necesidades generales como seguridad, arreglo de vías, construcción de salones comunales, presencia en los sectores rurales, fueron algunos de los temas tratados con este encuentro entre el gobierno y los comunales de Barranca Bermeja. Identificar, uno, las problemáticas, y dos, poder mirar hacia dónde se dirige esa problemática, quién es la posible persona o secretario, demás, que debe hacer el seguimiento a esa problemática y a la posible solución. De todos los temas, por supuesto, lo más importante siempre, y los que más repiten esos presidentes de junta, son las vías, todo el tema de los mejoramientos de vivienda, el agua, por supuesto, el alcantarillado. Cada sojunta expuso sus necesidades frente al grupo de secretarios y asesores de la alcaldía distrital de Barranca Bermeja y con la presencia del propio mandatario de los barranqueños, Alfonso Eljaez Manrique. En rechazo a la decisión de la Corte Constitucional de aprobar el aborto en Colombia, habrá hoy concentración de iglesias cristianas en el Parque Camilo Torres. La empresa Aguas de Barranca Bermeja participa del programa del distrito denominado Parque. Ofrecer los canales pertinentes de comunicación, información y orientación a los usuarios es una de las prioridades para la empresa Aguas de Barranca Bermeja, por eso, a través de la estrategia Palparque implementada por la alcaldía distrital, se estipulan asesores para recepcionar las inquietudes de la comunidad. Traemos la oferta institucional de Aguas de Barranca Bermeja, actualización de base de datos que para nosotros es muy importante, acuerdos de pago para personas que se encuentren con retrasos en sus recibos y también ofreciéndole a nuestros niños unos juegos a través de estos saltarines en una integración entre la comunidad, la empresa y que todos volteen la mirada hacia el parque, que los parques para nosotros es diversión. Acuerdos de pago, actualización de datos y la consulta de otras inquietudes en cuanto al servicio alcantarillado y acueducto se pueden realizar a través de estas jornadas que se cumplen todos los viernes y sábados en diferentes sectores. La invitación es para que todos los niños y todos los adultos que tengan algún algo que ver con nuestra empresa o que tengan alguna inquietud ya sea en el tema de acueducto alcantarillado se acerquen a la polideportiva. Me parece muy constructiva este tipo de actividades primero que todo porque es un acercamiento con la comunidad en donde las personas o los clientes de ustedes pueden venir a validar en qué estado están sus cuentas o qué situaciones pueden tener y además de eso pues le están dando un acompañamiento y una y una un regalo pues a los niños del sector para el tema de recreación. A mí me parece eso muy bonito. Este viernes la actividad se cumplió en la cancha del barrio Santa Ana en la comuna 5 del distrito y el turno este sábado 26 de febrero es para el barrio La Tora desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región si usted quiere la ampliación de estas y otras noticias las puede encontrar en nuestra plataforma virtual nos encuentra en triple W punto enlace televisión punto com hacemos una primera pausa ya regresamos a enlace noticias fin de semana. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales elige a profesionales que te ayuden a lograrla Chrome siempre será la mejor opción allí encontrarás experiencia y tecnología la mejor combinación para expresar tu sonrisa triple W punto chrome punto com punto com llega el gran madrugón a los autoservicios la quinta desde este viernes veinticinco y hasta el lunes veintiocho de febrero diez por ciento descuento en todo el supermercado además descuentos adicionales del veinte, treinta, cuarenta por ciento y hasta el cincuenta en productos seleccionados. Te esperamos en la tienda de hogar como el Trazán Barranca Bermeja, productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio. Tenemos lo mejor en refrigeración comercial, financiación hasta treinta y seis veces en convenio con la ESA, por libranza o por crédito personal. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. De regreso a clase con su cacharría la pinta, ofertas y promociones en útiles escolares, descuentos del cinco al quince por ciento, cacharría la pinta, precios espectaculares al por mayor y de tal, diagonal al parque de las palomas, cacharría la pinta, de la mano con los estudiantes. Por un Santander competitivo. Categórico. Y más comercial. Necesitamos a un representante capaz. Necesitamos al C-101. De ti, marín, dedo, pingüé. Tu taramá caratítere fue. Esto lo vi en octavo. La A. Seguro que es la A. Muy bueno este curso. Vamos. Vamos. Tú puedes, Juan. Yo no fui, fue de té. Pégale, pégale, que este fue. No dejes tu educación al azar. Cafaba tiene para ti cuarenta horas de formación preífex. Inscríbete al tres dieciocho tres sesenta y uno cero siete sesenta y siete o al correo recepción itc arroba cafaba punto com punto ceo. Gran madrugón en los autoservicios La Quinta. Desodorante Nivea aclarado natural por dos unidades trece mil trescientos pesos. Salsa de tomate el huerto dos mil pesos. Duo jabón losa cream limón cinco mil novecientos pesos. Papel higiénico Scott cuidado completo por doce rollos diez mil novecientos noventa pesos. Atún y sabel en aceite girasol cuatro mil cuatrocientos pesos. vota así para cámara de representantes. Marcas con una X el número ciento tres. No olvides marcar el número ciento tres. Luego marcas con una X la coalición ganadora. Cambio radical, Colombia Justa Libres, Partido Político Mira y Partido de la U. Conoce cómo votar en Partido Mira punto com. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Seguimos con más información. Con aceptación de parte del público ha sido muy bien recibida la guía de aves, una publicación de la Unipaz en asocio con la alcaldía de Barranca Bermeja. No hay duda de que el fotógrafo profesional Jaime Arnache es un enamorado de la avifauna. De allí que vibre con la publicación reciente de la guía de aves hecha por Unipaz con el apoyo del distrito. Bueno, la guía de aves es el resultado de potencializar nuestra biodiversidad, en especial nuestras aves. En un trabajo muy bonito que realizó la Universidad de La Paz como academia en un convenio con la alcaldía municipal en donde participamos en este proyecto para visibilizar esas 319 especies que hoy por hoy tenemos en nuestro distrito. Destaca el profesional de la lente y pajarero por pasión y profesión la forma como una chica ilustró algunas de las páginas de dicha guía. Entonces en este trabajo conjunto pues dio como resultado la guía aves de Barranca Bermeja, en donde también tiene un componente bonito social. En estos, en estas salidas a pajarear, en estas salidas a buscar nuestras aves, nos topamos con Isabela, una niña del barrio El Danubio, el cual en época de pandemia, pues aprendió a dibujar por medio de tutoriales en YouTube. Y bueno, fantástico, la vimos boceteando en una salida, era la única niña de 30 chicos, mientras que los otros chicos miraban por binoculares y tomaban fotografías con celulares. Isabela se sentó con su libretica y lápiz y boceteaba las aves y marcaba con flechas pues cada color que llevaba las alas. Reconoce Jaime Arnache la importancia de esta guía en el fomento de la avifauna, pero también para un mayor conocimiento de nuestra fauna en este territorio. Este trabajo es una herramienta fundamental para las comunidades, ya que se está visionando el turismo sostenible y de aquí pues esto lo que hace es complementar ese conocimiento que tienen las comunidades sobre su biodiversidad. Entonces, en este bonito trabajo, en este bonito proyecto, pues las comunidades van a fortalecer su conocimiento a través de esta herramienta para así también unirse al tema de la oferta de la avifauna. Guía de las Aves fue presentada en el stand de Santander en la Feria de Anato que recién concluyó en la ciudad de Bogotá. Jairo Cala, representante a la Cámara por el Partido Comunes, se refirió al llamado que le hizo la JEP por su actuación con los menores en el marco del conflicto armado en Colombia. Bueno, nosotros consideramos que la jurisdicción especial para la paz es el mecanismo que descierre del conflicto en Colombia. Nosotros creemos que es un mecanismo que debe fortalecerse, que debe seguirse ampliando porque es la posibilidad de que podamos cerrar las heridas que ha dejado el conflicto en Colombia. Pero, pues, hay situaciones muy complejas. Seguramente hay momentos en que está actuando sin la debida información y nosotros hacemos el llamado a que eso se haga de manera imparcial que los jueces, que los magistrados que allí operen lo hagan pensando en la paz de Colombia, pensando en resolver las heridas que dejó el conflicto en este país. En otras noticias, un hombre accidentado por transportador informal clama la solidaridad de los barranqueños ante la imposibilidad de poder trabajar. Me partió, o sea, la tibia y el brazo izquierdo, pierna derecha. ¿El qué fue? El hueso este que va a tibia. Iba, 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 iba a trabajar allá, para su nivel, güey, pasando para su nivel, para allá, para la bachatarrería allá. ¿Y el de la moto le ha respondido? Pero con esto, me ha respondido con los médicos, con la persona de la moto, en la Reina Lucía. Ayuda, una ayuda, ¿por qué la ayuda así que me den? Porque él trabajaba para nosotros, para sustento, para poder tener, comer, para su servicio. Yo pagaba el recibo, yo pagaba el recibo aquí, de gas, tres años. Y yo vivo del tejido también. Pero como tuve un tiempo con el COVID, no pude trabajar, hasta ahora empecé a trabajar. A continuación, conozca el comportamiento de la pandemia del COVID-19, según el más reciente reporte de las autoridades en salud. En el más reciente reporte de la Secretaría de Salud, el viernes 25 de febrero, no se informó sobre personas fallecidas por COVID-19 en Barranca, Bermeja. Se notifican 60 personas que lograron recuperarse de la enfermedad. De la misma manera, registran 12 casos positivos en cinco mujeres y siete hombres, para completar así un total de 303 casos activos en el distrito. De esos 303 casos, siete están en unidades de cuidados intensivos, 18 permanecen hospitalizados y 278 personas se recuperan en casa. En total, durante la pandemia, han muerto 1,011 personas en Barranca, Bermeja, por causa del COVID-19. A las 12.18 hacemos una nueva pausa, ya regresamos. En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia, promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente, cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa, somos una familia. La energía nueva ya llegó, Gustavo Moreno es la opción, cincuenta y uno al Senado, marco yo, coalición verde, centro esperanza, que la gente come rajera. En Colombia lo vamos a apoyar, este es el tiempo para avanzar, cincuenta y uno al Senado, vamos a marcar. La energía nueva ya llegó, Gustavo Moreno es la opción, cincuenta y uno al Senado, marco yo, coalición verde, centro esperanza. Gran madrugón en los autoservicios La Quinta, Duo Postobón, Maspet, cuatrocientos siete mil seiscientos cincuenta pesos, detergente Fab, polvo floral, veinticuatro mil novecientos noventa pesos, champú, sedal, queratina, con antioxidante, diez mil novecientos noventa pesos, champú, sedal, células madres vegetales, diez mil novecientos noventa pesos, aceite girasol, ocho mil novecientos noventa pesos, caldo de gallina Maggi por ocho cubos, mil novecientos pesos. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión, descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión, más cerca de ti. No te pierdas Cuando el Río Suena, una serie documental que explora el contexto histórico y cultural del Magdalena Medio, desde las voces de sus habitantes, nuestros territorios, nuestras raíces y nuestra cultura. Cuando el Río Suena, en febrero, solo por Enlace Televisión. Más cerca de ti, te difierde, te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo en tu corazón, es de nuestra tierra, para ti te quieres más. Enlace Televisión. En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo, por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia, promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente, cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa, somos una familia. Gran madrugón en los autoservicios La Quinta, margarina campi con sal, tres mil novecientos pesos, toalla de cocina favorita, mil doscientos pesos, bar sol ecológico, las delicias, más desinfectante, las delicias, siete mil novecientos noventa pesos, yogurcito fresca leche por seis unidades, cinco mil quinientos pesos, caldo de costilla magui desmenuzado, dos mil trescientos cincuenta pesos, veinte por ciento descuento en todos los productos de Purina. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca, previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen, previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac, también previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer, previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna, reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Siguen las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. En la información deportiva hablamos del fútbol profesional colombiano. Conozca la previa del juego entre el Deportivo Pasto y el Alianza Petrolera. La nómina del Oceno Aurinegro se muestra optimista. Alianza Petrolera enfrentará a Pasto de visitante el martes primero de marzo a las cinco treinta de la tarde por la novena fecha de la liga Belpley-Di Mayor. Este encuentro se disputará en el estadio departamental Libertad de Pasto. Creo que el equipo está compacto, sabemos lo que vamos a hacer en la ciudad de Pasto. Bueno, se vienen haciendo las cosas que el trofe siempre ha exigido a nosotros, como jugadores profesionales, estamos a la disposición de lo que el trofe nos exija. Es un partido bastante complicado, pero no es imposible de ganar, así que, como te había dicho en otra entrevista, seguir confiando en el trabajo del profe, es un excelente estratega, así que creer en su plan de trabajo. Alianza Petrolera, pese a que ha sumado a los últimos cuatro partidos, actualmente no se encuentra entre los ocho. Alianza enfrentará a Pasto ubicándose en el momento en la casilla número once. Ellos vienen por ahí un poco caídos después del partido con Once Calda, ellos van a salir a proponer a alta intensidad, de pronto ahogarnos, pero bueno, hemos trabajado todos los esquemas que van a pasar dentro de la cancha y bueno, Dios quiera que el día martes podamos regalarle un triunfo acá a la ciudad de Barranca Bermeja. Sí, es una oportunidad más que se me brinda para defender los colores de Alianza Petrolera. Estamos haciendo una buena labor, esperemos estar a la altura contra el pasto y bueno, traer un resultado positivo de esa ciudad. La máquina amarilla viajará este lunes 28 de febrero a la ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño. El director de la INDERBA, Francisco Ernesto Monsalve, destaca la actividad denominada Sobre Ruedas. Centenario Sobre Ruedas es la mejor forma de participar de manera directa en los 100 años que cumple nuestra ciudad. Centenario Sobre Ruedas es la primera actividad oficial que se entrará desde este jueves 3 de marzo a partir de las 7 de la noche y que consiste en un paseo por las diferentes calles de nuestra ciudad. Salimos desde la Villa Deportiva, desde el estadio Daniel Villa Zapata, hacia la Uso Refinería, pasando por la ciclorruta que está en el Cristo Petrolero y ahí bajamos hasta el Paseo del Río. Tomaremos por la calle 49 hacia el Parque Infantil, luego hacia el Parque La Vida y volteamos por la 28 hasta la 60, hasta la Pollera Colorado. Y finalizaremos nuevamente en nuestra Villa Deportiva de Barrancarmea. Así que quedan invitados todos desde ya, alisten sus patines, sus monopatines, sus bicicletas, aprovechen esto para disfrutar en familia o con los amigos y seguro saldrán contentos. Lo de todo es que los esperamos a todos desde el próximo 3 de marzo. El comunicador social y periodista Henry Durán habla sobre la producción titulada Criminal. Criminal es una miniserie de 7 capítulos de aproximadamente 5 minutos por cada capítulo. Esta producción fue realizada completamente en Barranca Bermeja y en una parte muy pequeña en el vecino municipio de Yondó. Cuenta con la participación de actores naturales, todos de Barranca Bermeja, entre ellos dos comunicadores sociales como lo son Paula Alzate y Paula López. Criminal cuenta la historia de un muchacho, de Strato Humilde además, que sueña como muchos jóvenes hoy en día ser influencer o ser cantante de reggaetón. Este en particular quiere ser cantante de reggaetón pero hace parte de una banda dedicada al microtráfico. Pero comete un grave error y es faltarle a los códigos de su propia banda, lo que genera que intenten asesinarlo y ponen en riesgo hasta la vida de su madre. La miniserie la grabamos en su mayoría en exteriores. Quisimos mostrar muchos lugares de Barranca Bermeja. El río hace parte de esa historia y nuestro símbolo icónico que es la refinería. Criminal será publicada en el fanpage social media comunicaciones y en el canal de YouTube sin oficio. Por eso le pedimos a los barranqueños, a cualquier colombiano que nos esté viendo en cualquier parte de nuestro país y del mundo que nos ayude a compartir esta producción barranqueña para que así más personas puedan apreciarla y saquen sus propias conjeturas. Los invitamos este martes primero de marzo a ver el primer capítulo. Iniciaron en forma las actividades del año 2022 de la Escuela Vallenata de Fermín Acosta. Incansable, esa es la palabra con la que se puede definir al gestor cultural de Barranca Bermeja y creador de la Escuela Vallenata Fermín Acosta. Toda una vida dedicada especialmente a los más pequeños a enseñarles los caminos del arte de la música del casito Upar. La Fundación Escuela Vallenata de Barranca Bermeja a principios de enero reiniciamos las clases en lo que tiene que ver con la enseñanza de la música vallenata. Nuevamente estamos en la sede de la UCC que queda en el barrio Galán, diagonal a Cajazán, para que allí todas las personas que estén interesadas puedan tener acceso a este lugar. Y este año continuaremos trabajando sobre el certamen tan importante que va a haber en esta ciudad para presentar a través de todos estos niños en el centenario toda esta tarea que hemos desarrollado durante varios años. Estos son algunos de los momentos que se viven en la escuela cuando en la misma se imparte la formación artística que logra todo un momento de inspiración y dedicación plena en la ejecución de esta música que ya es universal. Música Esta es la tarea que desde hace más de 30 años seguimos desarrollando con la cultura de nuestra región a través de nuestros niños, a través de nuestros jóvenes, para que la música tenga esa característica de poder realizar los sueños de muchos de aquellos que han llegado a grandes logros y muchos otros que seguirán construyendo sus sueños y sus ilusiones a través de la música. Con la pasión de siempre y mientras haya vida y ganas, Fervin Acosta seguirá haciendo sonar la música inmortal de los acordeones. Buena por esa maestro. Con esta información despedimos la presente edición informativa de Enlace Noticias fin de semana. Gracias a ustedes por acompañarnos hasta el final. Que tengan todos una feliz tarde. Música 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 Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Música Se vende apartamento en el condominio San Silvestre, costa de sala comedor, balcón, cocina integral, patio de ropas, dos habitaciones y dos baños. El edificio cuenta con las siguientes áreas sociales. Gimnasio, zona de juegos, piscina, zona de parrilla, salón social y garaje. Interesados comunicarse al 310-386-6051. Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145, 611-6793. Se extravió perrito pincher negro con café, con una mancha blanca en el lomo, en inmediaciones al barrio Palmira. Informes al 321-409-3720, 302-366-8289. Se ofrece gratificación. A la señora Lili Álvarez Santana se le extraviaron todos los documentos personales. Informes al 314-378-3729, 315-557-2068. Se ofrece gratificación. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace a Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Enlace a Televisión. Enlace a Televisión. Enlace a Televisión.